¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal, por supuesto con un video más Y por fin estamos en el Mundial en PES 2018 Así es, como les había prometido, íbamos a comenzar una serie muy cortica jugando el Mundial Con el que supuestamente debe ser el campeón Siguiendo la simulación que hicimos en el video anterior, así que si ustedes no han visto la simulación del Mundial Se los voy a dejar aquí para que vayan y miren cómo fueron los partidos y por qué al final, pues bueno Hemos elegido a Brasil para jugar el Mundial Y es que en el PES están todos los equipos que van a estar en el Mundial Están todos los uniformes, casi licenciado, lo único bueno es que no están los estadios No estoy muy seguro si el balón que vamos a utilizar durante este torneo va a ser el que va a estar en Rusia Pero bueno, están todos los equipos, está el grupo ahí con Rusia, con Egipto, con Uruguay, Portugal, España, Francia, Perú O sea, están todos los equipos, ahí está No como el Mundial que hicimos en FIFA, que la mitad de los equipos no estaban Porque no tenía las licencias el FIFA, así que sí Estamos con Brasil y hoy vamos a tener el primer partido Y luego vamos a ver los resultados, a ver cómo juegan los otros equipos Y quiénes ganan y quiénes pierden Así que nada amigos, aparte de eso, estuve mirando el equipo titular Estoy jugando en estos momentos en legendario, si no estoy mal o en leyenda Estuve mirando el equipo titular de Brasil y Dani Alves se pierde el Mundial por lesión Y vamos a tener que colocar aquí a Fagner, a Fagner, que no me da mucha confianza Bueno, ponemos a Fagner, de resto están todos los jugadores, está el cual pues los tienen ellos en su equipo titular Tal vez metamos aquí a Fernandinho por Renato, Gabriel Jesús, Coutinho y Neymar Nuestro equipo, Cheta, uy Roberto Fermino amigos Jugamos en leyenda con 12 minutos para tener así varias oportunidades de marcar gol Vamos al primer partido amigos, empieza el Mundial Brasil-Suiza En la última actualización del PES han metido nuevos rostros Creo que este Neymar le han cambiado el peinado Y por supuesto que también tengo los uniformes que van a utilizar en el Mundial Brasil por lo menos Está con el uniforme que utilizarán en el Mundial No estoy seguro si ese sea el uniforme de Suiza, pero seguramente sí El portero de Suiza, Burki Este equipo suizo no es cualquier equipo Viene con Listeiner, con Burki, creo que también viene por ahí Chaka Jugadores todos que están en equipos europeos, está por ahí Chakiri también Va a ser muy buen partido el primero, ahí está Digamos que en el papel se supone que Brasil debería ganar este partido Así que lo intentaremos ganar el día de hoy Vamos con nuestro equipo, se pierde Dani Alves el Mundial por lesión Debería estar Danilo allí, pero no puede actualizar la plantilla Así que no irá Danilo tampoco, tendremos allí otro lateral Y bueno, ahí están, pasando nuestras defensas, el portero O sea, es que los rostros son idénticos Allí está Neymar Jr. y va a robar la pelota Para los que siempre pregunten que por qué nunca dejo que se escuche el himno Lo que pasa es que esos himnos y toda esa música tiene derecho de autor Así que no puedo dejar que aparezca pues completo Porque me van a quitar el video Así que nada, pues ni himnos, ni música, ni nada Ahí está, se dan la mano amigos Brasil que va por el campeonato Es que equipos como Brasil, como Alemania, como Argentina Están obligados a ir a por el campeonato España, Francia O sea, tienen equipo para luchar por el campeonato Muy bien, rueda la pelota en Rusia 2018 Brasil a intentar hacerse con otra Copa del Mundo Ahí va, claro, dice sus amigos ¿Qué? ¿Se espera mucho él en el Mundial? Pues nada, primer pase malo, por favor Uy, 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 ¿qué me cuentas? El desmarque Ok, aquí está Fagner Reemplazando al lesionado Daniel Best Uy, bueno Y al no convocado Danilo Porque se nos olvidó convocarlo Stoker Se viene Suiza con todo, amigos Oh Dios Derdy Jock Pone el primer gol Dios Un poco de desconcentración allí en la marca Uy, ahí, bueno Recibe totalmente solo Muy buen enganche No hay que hacer para Alisson, amigos 1-0, ahora como me pasamos esto Entera Roberto Firmino Uy, se va a animar Uy, se va a animar Ahí está, animar chunior Animar intenta llevárselo El centro de animar Ya viene Bueno, gloria de Jesús No, qué cabezazo, amigos Qué cabezazo En vez de, no sé Bolea o algo así Para que vaya con potencia Uy, que me cuentas El grandote de este mono Pega un montón ¿Han visto lo que acaba de hacer? Dios Muy bien, no pasa nada No, no, no puede ser Que este man esté ganando todo ¡Alisson, hermano! Este man está ganando todo Increíble, la verdad Miren ese pase Desde ahí La defensa no llega Alisson Dios Cero balón de Alisson 2-0 No parece tan fácil realmente Entrega, ahí bien Muy bien, volvemos por aquí Volvemos un poquito más Ahí está Marcelo Tal vez tirando centros Pero es que no tenemos Cabecedores altos Tal vez tenemos que meter a Firmino Firmino para la segunda parte Se viene Muy bien, Marcelo Aguantando la pelota entre dos Marcelo haciendo un individual Bueno, bueno, bueno Es que hay mucha gente ahí Imposible Muy bien, Marcelo Vamos a jugar a Marcelo Se echa el equipo al hombro Marcelo El pase del gol Continuo En el palo Pégale No, el portero este Dios ¿Por qué? ¿Qué se acaba de tapar? Necesito meter un gol Para acercarme en el marcador ¡Ay, Alisson! ¡Ay, Alisson! No serás el portero más cojo del Mundial Vamos, otra vez, Thiago Evitando los centros Muy bien, Thiago Adivinando las intenciones Del delantero Y ahora sí, Paulinho ¿Dónde está? Coutinho Muy bien, Coutinho Para Gabriel Jesus Que va a llegar solo Segundo palo Espera a Neymar Jr Buen enganche Va entrando ¡Neymar! ¡Uy! Salva a Burki ¡Salva a Burki! Vaya pase Increíble El de Coutinho Y Gabriel Jesus allí No había ángulo Para pegarle Muy bien ahí La pisada del balón Juega atrás Y la tapada del portero ¡Oh! ¡No, no, no, no! Llegó mirando a Shaqiri Muy rápido El portero Una película de terror El primer tiempo Para Brasil 3 a 0 Increíble Vamos El descuento Necesitamos el descuento Equipo Ya está ¡Venga! Ahí estamos Sí, Gabriel Jesus De volea Nos acercamos 3 a 1 Venga, necesitamos Dos goles más Dos goles más Vaya centro Ahí está Paulinho Sacando a uno Luego Buscamos a Neymar Neymar tira el centro Y totalmente solo Gabriel Jesus Define al otro palo Que por fin Burki no tapa Porque se está tapando Todo Vamos, vamos, vamos Neymar, vamos Neymar Me persigue Shaqiri Neymar más rápido ¡No! ¡Uh! Sí, venga Pensé que la había tapado 3 a 2 3 a 2 amigos Se acerca en este momento Brasil Neymar Minuto 75 Nos queda en 15 Para meter otro gol ¿Podemos meterlo? Es la pregunta Esperemos que sí La corrida que me tenía que pegar Con Neymar Porque venía Shaqiri Ahí está El enganche ahí al final ¡Uh! Se mete Y pum La pone arriba Fuerte Le alcanzó a meter las manos Burki Pero En bolos Entra Se va Der Diok En Brasil Entra Roberto Firmino Y entra William Porcutiño Fleto el toque Firmino Igual no sigue siendo nuestro Poblinho El centro Bueno, bueno, bueno Que las cagan Tienes que ganar ahí Minuto 86 Amigo de Brasil Con todo el ataque Sigue Marcelo William Estoy intentando sobrepasar Esa maldita defensa Es que Tocan demasiado la pelota ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Maldición! No, increíble amigos Pierdo este partido Pierdo el primer partido También hay que decir Que hemos visto a Alisson un poquito manco O sea Se le han escapado Se le ha escapado un balón Por debajo de las manos 3-2 Derrota Suiza a Brasil Algo inesperado Por otro lado Costa Rica pierde Contra Serbia 2-0 Alemania golea México 4-0 Suecia 1 Corea del Sur 0 Bélgica 1 Panamá 0 Ok Túnez pierde contra Inglaterra Polonia le gana Senegal Y Colombia Pierde contra Japón 4-2 Por Dios Colombia ¿Qué me estás contando? Portugal pierde 2-0 Contra España Argentina le gana Islandia 1-0 Francia golea Australia Y Perú pierde contra Dinamarca Uruguay gana Egipto Vamos con el segundo partido A ver si podemos levantar Cabeza contra Brasil Nos enfrentamos a Costa Rica Necesitamos sumar 3 puntos Estamos jodidísimos En estos momentos Eh Nada miren Es que Allison ya está preocupado Porque es que su cabeza va a rodar Si no tapa bien Hoy Ahí está Bolaños En Costa Rica También está por ahí Taylor Navas Ahí va pasando Costa Rica Pues ese es el uniforme Parece que utiliza Costa Rica Ahora Así que si ustedes son de Costa Rica Pueden dejarme allá abajo en los comentarios Si ese es realmente el uniforme Que utilizarán en el mundial Y pues nada Ahí está nuestro equipo Cariños Coutinho Poliño Otra vez el mismo equipo Allison sigue en el arco Tal vez debería colocar al otro Y nada Ahí está El equipo de Costa Rica Keylon en el arco Ortiz arriba Bolaños Campbell Vamos Brasil Necesitamos despertar Necesitamos ganar Coutinho Uy bueno Ya está La está pidiendo aquí Poliño Fernandinho Este viene el primer cobro De esquina Para Brasil Cora Neymar Ahí está el cabezazo Bueno Y la volea allí Dios mío Donde la conecta Y metamos el gol El golazo del partido Viene Primer ataque De Costa Rica Ortiz Bueno Allison Manos de mantequilla Tajauna Ahí estamos Salimos con Marcelo De arriba ya va Neymar Junior A ver si este equipo también Se pone súper defensivo Como lo hacía Suiza No 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 Que pase Que me cuentas Viene Gamboa Tapa Allison Bien Allison Muy bien Poliño Con la pisa de freno Es que hace falta Que la gente De mi equipo Se meta un poquito Más arriba Porque Se juntan Los jugadores Del equipo Costarricense En todo el centro Y no hay por donde Pasar un balón Venga Vamos Ahí está Intentamos tocar Buscar el espacio Jugamos de buena No la perdemos Uy allí está Bueno Venga Ahí está Acabamos el primero Gabriel Jesús Amigo Segundo gol En el mundial No llegaba Keylor A ese balón Que iba muy fuerte Justo abajo Ahí estaba Recibe Se voltea Le deja voltear La defensa Bastante flojo Ahí en la marca Y nada No hay nada Que hacer para Keylor Cuidadito Bueno Bueno Está solo Está solo Está solo Uff Que no llega Allison Otra vez Bolaños A tirar el centro Y Marcelo A la marca Bien Marcelo Minuto 43 Vamos a ver si tenemos La última La última de ataque Uff Que gran pared Que gran pared Escápate Escápate Gabriel Jesús Bueno Bueno Un poco Muy bien Neymar Bueno No pasa la pelota Por allí Neymar Segundo tiempo A ver si reacciona Costa Rica Uy Que si va a reaccionar Ojito porque Ese tampoco La va a poner fácil Miranda Bien Miranda Fernandinho Salía rápida Creo que Costa Rica Si pierde ese partido Ya pues nada No hay nada que hacer Eliminado Ha entrado Brian Ruiz Amigos Es el peligroso Bueno a ver si ganamos Aquí en equipo Con todo Costa Rica Porque no puede perder Uy Que le queda a Coutinho Están tirando el plotazo Ya Uy está solo Brian Ruiz Bien Alisson Ha metido A un delantero Allí A ver si le logra Empatar el partido Porque apenas Vamos ganando por un gol Y pues nada Se complica esto Donde nos empate Dios mío Dios mío Esos pases ¿Ves lo que llego? Hacemos unos pases aquí Bueno Brian Ruiz Bien Juego rudo Juego rudo en el partido Y salimos Dios mío Costa Rica Entregándolo todo No quiere quedarse por fuera Del Mundial Coutinho Bien Coutinho Dios mío No paso Es que no paso Uy Que centro Que centro Le queda al capitán No Bueno Alisson Se tapa una Increíble Alisson Salvando el partido Increíble la verdad Venga Brian Venga Brian Uy Que le recupero el balón Limpiamente Minuto 67 Se acaba el tiempo Para Costa Rica En este momento Yo miranda Marcelo Tiene la presión Fuertísima Uy Que grande Marcelo Desmarcado Allí está Gabriel Jesús Va a bajar de pecho Gabriel Jesús No Y falla El goleador brasileño O sea No tenemos casi Opciones de gol Y es increíble Que falle eso Allí Gabriel Jesús Bien Brian Ruiz Está buscando El pelotazo largo Le van a mandar El pelotazo a Ryan Uy Que taco Que me cuenta Joe Campbell Salimos Uf Que peligroso Campbell Brian Ruiz Quemando las manos De Alisson Pero que son Los pases Que me cuentas Allí Borges Bien Uy Ha salido Brian Ruiz El número 10 Parece que está lesionado Era el jugador Más peligroso En Costa Rica Estamos ya Minuto 84 Esto está por acabar Le van a tirar el pelotazo A ver si lo tira Gol años Ve Tira el pelotazo Lo sabíamos Bien Balón para Alisson Y llega el pitazo final Duro partido No me está gustando Casi es porque Los equipos Se clavan muchísimo En defensa Y es prácticamente imposible Lograr pasar un balón O sea Es prácticamente imposible Hemos hecho 4 disparos Mientras que Costa Rica Ha hecho 10 disparos Pues bien Ahí está El jugador de partido Fue Alisson Nuestro portero No debieron cambiar El delantero Que tenían allí En Costa Rica En el segundo tiempo Porque estaba Siendo muy peligroso Ese Brian Ruiz Lo han sacado Creo que fue el error Uy Colombia le gana a Polonia Ok Colombia sigue en la lucha Y Japón Pierde contra Senegal El grupo este Colombia se pone complicado A ver que más vemos por aquí Argentina sigue ganando España gana Eh ¿A dónde está Cristiano Ronaldo? Portugal 4 a 2 Frente a Marruecos Muy bien En estos momentos Así va la tabla de posiciones El primero en el grupo E Nuestro grupo es Suiza Ha ganado los dos partidos Brasil y Serbia Empatados en puntos Ok Tenemos que definir esto En el último partido En el grupo F Primero Suecia Alemania Segundo Uy México empata un partido Si gana el otro Se mete en la lucha Y el que está por salir Es Alemania Inglaterra y Bélgica Eh Bueno ya se despegaron 6 puntos los dos Japón Polonia Colombia y Senegal Todos con 3 puntos El grupo de la muerte Uruguay Eh Se va adelante Queda para luchar el puesto Egipto y Rusia España y Portugal Se van adelante también Aunque Portugal La tiene complicado España ya creo que va a estar En la siguiente fase Francia y Dinamarca Perú no gana Argentina Y Nigeria también ya está Casi clasificado Argentina Bueno está clasificado ya Queda con base islandiana Vamos a ver los goleadores Eh Goleador en estos momentos Cristiano Ronaldo Con 3 goles Seguido Harry Kane También con 3 goles Y en Brasil Bueno nosotros vamos ahí Con Galicia y Jesús Dos goles Eh Argentina Leo Messi Dos goles también Gotze en Alemania Que Gotze no estará en el mundial Bueno Va a ir de goleador Y por Colombia Eh Muriel con dos goles también Dinamar lleva un gol Y pues nada amigos Espero les haya gustado El video del día de hoy Eh Intentaremos ganar El siguiente partido Para clasificarnos A lo que sería ya La siguiente fase Quiero clasificarme primero Y creo que ya no me va a alcanzar Tendría que ganar Y que Suiza perdiera Y así me clasificaría primero Y que haría tal cual Como lo hemos hecho en la predicción Pero bueno Esperemos clasificar Así que Si quieren más del mundial Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos